¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Espero que estemos todos bien, aquí en mi casa, ustedes en la vuestra. Y entonces nos vamos a la cápsula siguiente, que es la número 12. Hoy día vamos a ver el capítulo número, más que el capítulo, es el ejercicio número 11 del Tai Chi Shikun. Y empezamos siempre con ejercitación, ¿no? Entonces vamos con un rebote, separamos los pies al ancho de los hombros, aflojamos bien, tobillos, rodillas, caderas, aflojamos hombros, codos, muñecas. Y vamos con un rebote, bien marcado, que se sienta. Pon la atención adentro de los hombros, nos acostumbramos a sentir el cuerpo, conectarnos, comunicarnos con él. Las piernas, las tres articulaciones de las piernas están abiertas, las tres articulaciones de los brazos también, el cuello se mueve un poquito a un lado al otro. Sacudiendo las piernas. Generalmente después de este rebote no se siente bien, ¿no? Como remitalizado. Al lado, siempre rebotando. Respiración libre, rítmica, con el ejercicio. Aquí es lo que ahora se está trabajando. Muy bien. Nos calmamos. Y vamos a hacer el giro de la columna de una manera un poquito distinta, ¿no? Un poquito. Un poquito bastante. Vamos a separar más los pies, ¿no? Y vamos a girar, vamos a cambiar el peso a la pierna derecha, y vamos a girar la cadera y levantamos el talón izquierdo. Ahora, los brazos se van libres, ¿no? Luego, giramos, cambiamos el peso a la otra pierna, y giramos y levantamos el talón derecho. Entonces, vamos haciendo este ejercicio, ¿se fijan? Giramos la cadera a un lado, mantenemos la cabeza, la mirada al frente. Y ahora vamos a ir con un golpeteo al vientre, y al lado opuesto del vientre. O sea, voy a mostrarles mejor. Acá, justo este es el ombligo, ahí abajo. Ahí iría el golpeteo con la mano de capo, y atrás con el dorso en el lado opuesto. Son dos puntos importantes dentro de la medicina china. Esto es lo que se llama el Tang Tien, centro de la vitalidad. Y este punto de atrás se llama puerta de la vida. Un lugar donde la energía vital es distribuida a través del cuerpo. Entonces, siempre se le da mucha importancia para que se abra, no se active. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a hacer el giro, y agregamos el golpeteo al vientre. Uno, dos, los brazos giran libremente. Cuatro, seis, siete. Un buen golpeteo. Un buen golpeteo. Un buen golpeteo. Relajarse. Sentimos el cuerpo, o sea, llevamos la atención hacia adentro. Percibimos cómo se siente. Cualquier sensación, tomamos nota. Hacemos una respiración profunda. Y hemos hablado de respirar luz. Y exhalando lento. Inhalo, no solamente aire. Inhalo luz. Una luz sanadora. Que llena todo el cuerpo. No más. Inhalo, mi cuerpo se enciende con la lámpara. Y exhalo, eliminando los desechos. Le sonreímos al cuerpo, luminoso, sano y fuerte. Relajado, sin embargo, fuerte. Muy bien. Entonces, vamos con la práctica del ejercicio pescando en el mar. Se le puso ese nombre porque es como darse imagen, ¿no? De que estás a la orilla del mar y estás pescando con tus manos. Eso sí. Bien. La posición lo voy a mostrar. ¿No? Estamos siempre en este punto de partida donde los pies están separados al ancho de los hombros. El cuerpo está cómodo y los pies, ojalá, siempre bien como arraigados a la tierra. Como ejerciendo un poquito de presión hacia abajo, ¿no? De manera que ahí desarrollamos enraizamiento. Bien. Adelantamos el pie derecho. Y acá tenemos en cuenta de que no nos adelantamos como derechito adelante, ¿no? Con los pies juntas, las piernas juntas, sino lo adelantamos adelante, pero con una pequeña separación entre ambos pies. Un paso normal. Luego vamos a llevar el peso adelante a la vez que los brazos se abre y bajamos. Subimos. Bajo. Subimos. Recojo. Avanzo el otro pie de la misma manera. Un poquito separado. La separación aproximada entre ambos pies. Más o menos un ancho de mano, ¿no? Así. Luego. Y se hace el mismo número de ir abajo y arriba, no de flexiones, a un lado y al otro. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de este ejercicio? La verdad es que son muy buenos. Trabaja la parte baja y la parte superior. Y cuando trabaja la parte baja, fortalece en forma muy buena, muy efectiva, los riñones y la vejiga. El dedito pequeño de los riñones va desde los pies por acá, tiene la vejiga baja por la espalda hasta el dedito pequeño de los pies, ¿no? Y además de eso, trabaja y fortalece también el corazón y los pulmones. Toda esta parte de ir hacia arriba, ¿no? Es como que las tensiones se abren y los meridianos, ¿no? Entonces, el corazón también se expanden y de pulmones. Además, desarrolla equilibrio y las piernas también se fortalecen. Entonces, vamos a ver el desglose del movimiento. No es muy complicado. Los pies entonces repasamos, postura de comienzo, los pies separados, al ancho de los hombros. Ahora, adelanto el pie, manteniendo una distancia de separación con el otro pie. Abro los brazos para comenzar y voy llevando el peso. Voy a hacer un cambio de peso adelante y atrás. Cuando voy hacia adelante, gradualmente, a medida que voy avanzando, voy bajando, inclinándome, ¿no? Y es como si pescara, tomara algo en la tierra, cruzo las muñecas y voy subiendo. Al llegar más o menos por esta altura, alrededor de esta área, abrimos los brazos naturalmente, mirando ligeramente hacia el cielo. Si alguien se marea, se lleva la cabeza un poquito atrás, no lo haga mirando al frente, ¿no? Abrimos los brazos, expandiendo el pecho y luego volvemos a repetir. Acá las palmas se voltean hacia abajo. A la vez entonces que estamos cambiando el peso adelante, estamos bajando. Tomamos algo. Cruzamos las manos por las muñecas y subimos como relativamente cerca del pecho. No subo ahí, sino como por acá. Entonces estoy subiendo, estoy llevando el peso hacia atrás. Estoy ahora sentada en la pierna de atrás, ¿no? Abro, subo y abro arriba. Como recibiendo, yo digo, las bendiciones del cielo. Abro mi pecho para recibir toda la energía benéfica del cielo. Volteo bajo, recojo algo y subo. Respiración. ¿Cómo vamos? Cuando bajamos siempre, o generalmente, se exhala y a subir sin nada. A veces pueden haber variaciones, depende de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, acá vamos a, inhalamos primero, exhalamos. Y toda la subida vamos inhalando. Exhalamos con la nariz. Y luego lo cambiamos. Recojo, adelanto el talón izquierdo, manteniendo las separaciones de los pies. Y voy llevando el peso a la pierna de adelante, a la vez que me voy inclinando para recoger algo en la orilla del mar. Recojo y subo y subo y voy trasladando el peso a las piernas de atrás. Me siento en la pierna de atrás. Y abro los brazos. Abro mi pecho al cielo, a las estrellas. Bajo. Inhalo. Recibo la energía, las bendiciones del cielo. Y bajo, recojo algo en la orilla del mar. Y ahora, practicamos. Entonces, desde esta posición, empezamos con la pierna derecha. Puede ser la izquierda también, pero generalmente somos como diestras. Y adelanto el talón, el pie derecho, apoyando todo el pie en el piso, no en la tierra. Bajo. Y atrás. Separo los brazos. Bajo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Cambiamos. Pie izquierdo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Abro el pecho. Exhalo. Y... Exhalo. 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 Y aquí terminamos. Por supuesto, puedes ejercitarlo mucho más. Y eso va a variar de acuerdo a tus posibilidades, a tu tiempo. Y nos estamos despidiendo. Adiós. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Que haya una feliz vida, con paz y prosperidad para todos nosotros y nuestro planeta y todos los seres vivos. Muao. ... Muao. 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 ¡Muao! Gracias.